Buenos días, feliz viernes y bienvenidos a otro vlog. Estamos en camino a dejar a los niños a la escuela. Yo no tuve ganas de peinarme, así que me puse una gorrita. ¿Fueron abrochados? Sí. Pero ya van dos días, que no me siento muy bien. Y yo sé que es por el cambio de clima, de que estamos en el aire acondicionado aquí en el carro. Y luego salimos y está súper caliente, entonces eso le hace daño a uno. Mis niños también así han estado como con mormados de la nariz, con moquitos, pero no calentura, gracias a Dios, ni nada de eso. Voy en camino a llevarlos a la escuela. Y después quiero ir a unas tienditas. Quiero ir a Dollar Tree para ver si ya sacaron como decoraciones para el otoño. Y luego quiero ir a Target y no sé qué otra tienda. Tengo que buscar un regalito para mañana. Tenemos una fiesta, entonces tengo que ir a buscar ese regalo. Que todos tengan un muy bonito, bendecido día. Y pues, a darle con todo. Que todo lo podamos en Cristo, que nos fortalece. Y esa es mi alarma. Ya estoy aquí afuerita de Target. Ya fui a Dollar Tree. Compré como cuatro cositas. Cuando llegué a mi casa, les enseño lo que compré. Y ahorita lo que voy a hacer es que me voy a meter al Target app. Casi siempre hago esto cuando estoy aquí en Target. Aquí encuentras muchos cupones. Entonces, si eres una persona que te gusta venir mucho a Target, como yo, te recomiendo que bajes este app a tu celular. Cartwheel Categories. Y ya aquí tú te pones a ver dependiendo qué categoría estás buscando. Por ejemplo, si quieres ver si hay cupones como de ropa, le haces ahí en apparel. Y ahí te sale todo lo que tienen ahorita en especial de ropa. Tienen un 30% en zapatos de niños y de toddlers. Y hay veces que sí salen cupones así bien buenos. Entonces, nomás es de buscarlos. Si quieres comprar algo para limpiar tu casa, te vas a donde dice household. Si quieres juguetes, te vas a los juguetes y aquí te salen las ofertas que tienen de juguetes. Y también otro tip que les quiero dar es que traigan su propia bolsa. Porque Target les da 5% por traer su propia bolsa. Y pues 5% son 5%. Aquí en el estado de California ya te cobran las bolsas creo que como a 10 centavos cada una. Te ahorras pues 5% Target te da si tú traes tu propia bolsa. Y también si ustedes tienen la tarjeta de Target, también se ahorran cada vez que ustedes compran aquí y la usan. Se ahorran 5%. Y no tiene que ser la de crédito. Yo tengo la de débito nomás porque quería pues agarrar ese 5% de descuento cada vez que yo venga. Y pues básicamente lo único que es, es como tu tarjeta de banco. Usas esta cada vez que tú vengas y agarras todas las promociones. La de crédito yo no la quise sacar porque a veces no me confío en mí misma. Entonces dije no, esta que viene siendo como que usas la de tu banco. Pero te lo, te la hacen así pues. Y pues sí, te ahorras 5%. Y aparte si tú compras por internet, te ahorras 5% y agarras free shipping si tienes una red card. Esos son mis tips para Target si les gusta venir mucho. Agarren una red card, ya sea débito, crédito. Yo recomiendo la de débito. Agarren, traigan sus propias bolsas. Y agarren el app de Cartwheel porque si les ahorra bastante. Ya después se acumulan todos los cupones como si ellos tienen algo en especial. Más aparte tú usas el Cartwheel, usas tu tarjeta y usas tu propia bolsa. Entonces sí se acumula el descuento y es cuando uno puede ver la diferencia. Entonces pues vamos a ver qué encontramos, a ver qué veo. Estos cuadros me han estado esperando. Este me gusta. 3 dólares. ¿Me lo llevo? Me lo voy a llevar porque cada vez que vengo lo miro y nunca lo compro. Entonces lo voy a agarrar. Me encanta esta sección del dólar. Vengan a ver. Y ahorita me voy a ir a mi casa. Me acabé de buscar lo que tenía que buscar. Pero antes me voy a dar un café para que me dé energías para limpiar y hacer todo lo que tengo que hacer en casa. ¿Puedo comprar un grande café de la venta con un half en un half? ¿Puedo hacer un poco de un half en un half extra? ¿Puedo también agregar un huevo de cream en el? ¿Puedo comprar un huevo de cream en el? Sí, me voy a comprar un huevo de cream en el. Sí, me voy a comprar un huevo de cream en el. Les voy a enseñar lo que compré en Dollar Tree. Tenían mucha variedad todavía. Tenían poquitas cosas como pudieron ver en el video. Lo que les mostré. Pero sí agarré estas letras. Son tres separadas. Las voy a abrir para que las podamos ver mejor, como de metal. Miren. Y me gusta que están en manuscrita, así que se ven súper elegantes. Este dice welcome. Y este dice thank you. Agarré este plato ahí también en Dollar Tree, pero yo lo voy a pintar blanco. Lo voy a estallar todo blanco. Y luego le agarré estas plantas que son como, no sé, son flores verdes. Y las voy a poner, las voy a pegar aquí en el platón, así, ya despegándolas de aquí. Miren, así como están las voy a despegar. Y las voy a ir acomodando conforme yo vea que se ven bonitas. Unas así, otras así para abajo, aquí alrededor, en medio. Y lo que tengo planeado es poner estas palabras así. Una va a decir thank you, y luego voy a poner otra como por acá y otra acá abajo. ¿Me explico? No sé si me explico. Pero ya después, ya que lo haga, les dejo saber cómo se ve. Y aquí les dejo una idea de dónde lo agarré. Me encanta mi Pinterest. Si no se meten a Pinterest, métanse porque ahí agarran ideas bien buenas. Y para sostenerlo agarré este que es para sostener así como fotos o platones. Y también compré este polvo que es para la carpeta, para aspirarla. Y este es en sabor manzana y canela. Y huele bien rico. Yo ya lo he usado y me encanta porque hace tu casa oler ya a nada de otoño. Así que a mí me encanta este olor. Cómpranlo, vale la pena, si sirve y si deja tu casa oliendo bien rico. Está en la tienda Ross. Y pues compré el regalito. No lo voy a enseñar porque a lo mejor la personita está viendo este video. Pero sí compré también unos tenis que encontré para mi esposo. Son pumas, se me hicieron súper bonitos. El color se me hizo muy bonito. Y así son. Y me costaron 40 dólares. Ross es un buen lugar para encontrar tenis y muchas cosas. Y miren, están bonitos. Y luego en Target compré... Les dije que tenía que comprar porque cada vez que iba lo miraba y decía... ¡Ay, lo agarro o no lo agarro! Pero lo agarré. ¿Dónde lo voy a poner? No sé, tal vez arriba de mi estufa. Bueno, las negras le van a quedar a más cosas. Así que agarré unas negras. No tengo así sandalias negras y estas no están porque están como entretejidas. Y ahora en septiembre vamos a ir de vacaciones también. Y dije, bueno, me las puedo llevar estas y me pueden servir. Y luego también me compré este vestidito. Que se me hizo muy bonito. Siento yo que lo puedo usar todo el año. En tiempo de frío, con un suéter así de esos grandotes. Bien calientitos. Y en tiempo de calor igual. ¿Verdad? Con unas chanclitas. Y es larguito. A mí me queda a la rodilla. Me lo medí y me quedó... Es mediano. Me quedó un poquitititito. Flojito. Pero siento que tal vez así es el estilo de este vestido. Y solo me salió en $13. Con $0.98. Entonces se me hizo bonito. Porque aparte tiene estilo como de overol aquí. Y me gusta eso. Ahorita lo que voy a hacer es que tengo que limpiar. Tengo aquí unas cajas de correo que llegaron. Que tengo que ir a tirar. Tengo que aspirar. Solamente estos trastes tengo que limpiar. Esto de aquí a guardarlo. Cuarto es el que tengo que atender mi cama. No he hecho nada de eso. Y la verdad, viendo así mi cama. Se me antoja como que... ¡Ah! No más acostarme y quedarme dormida. Pero el deber llama. La verdad que muchos piensan que el ser ama de casa no es difícil. Y no es trabajo. Y la verdad que sí es difícil. Y sí es trabajo también. Todo es trabajo. La que se quede en casa como la que tiene que ir y trabajar en algún lugar. Todo es trabajo. Todo requiere que nosotros hagamos un esfuerzo extra. Como por ejemplo, yo que soy ama de casa. Me la paso limpiando, cocinando. Atendiendo lo que es de casa. Atendiendo a los niños. Llevándolos a la escuela. Ahorita que los dos niños ya están en el fútbol. Es de recogerlos. Traerlos. Que acaben su tarea. Que coman. Se cambien. Vámonos a la práctica. Y ahí me quedo yo en las prácticas con ellos. Porque yo quiero que ellos vean que yo los apoyo. En lo que a ellos les gusta hacer. Cuando ellos crezcan, quiero que se acuerden que yo siempre estaba ahí. Aunque fueran sus prácticas solamente. Si ando de verdad. Lunes. Es con Getsemaní en su práctica. Martes con Isaías. Miércoles es con Getsemaní. Y luego a la iglesia en la noche. Jueves es con Isaías. Y luego tenemos estudio bíblico de jóvenes. Y los viernes Getsemaní va a estar teniendo juegos. Cada viernes como por un mes o dos meses. Entonces viernes va a tocar otra vez con Getsemaní. Y luego los sábados son los juegos de Isaías. Y luego el domingo a la iglesia. Entonces es súper ocupado. Todo requiere de un sacrificio. Si tú en la vida quieres hacer algo o impactar a alguien. Impactar la vida de tus hijos. Hacer una diferencia requiere de un sacrificio. Pero pues con Cristo todo lo podemos hacer. Porque Él es el que nos fortalece. Él es el que nos ayuda. Nos da las fuerzas. Y nos da la salud para hacer todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola de nuevo mil horas después. Estamos aquí en la casita ya de noche. Ya son las 8, 7.50. Ahí está el cuadrito. Se me hizo súper bonito y lo colgué ahí. Y ahorita estoy quemando aquí una vela. De Marshmallows. es de pet and body works de la temporada de invierno pero no importa huele súper rico y es lo que estoy quemando ahorita tengo hambre no sé qué comer a ver a ver qué hacemos ahorita vamos aquí nos dio hambre y estamos aquí caminando al papá está aquí súper cerquita como a dos cuadras de donde vivimos viene getsy y saías y estamos esperando papi todavía no llega miren ahí está el papá es